Hay un pensamiento muy generalizado que seguramente habrás escuchado en más de una ocasión sobre cómo comprar una casa es una mejor decisión financieramente hablando que alquilar. Incluso he llegado a escuchar en más de una ocasión en mi vida que alquilar es prácticamente como tirar tu dinero pero digo yo ¿y si alquilar es mejor opción que comprar una casa?. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte con tus finanzas personales para que puedas ahorrar e invertir más cada mes. Por lo que si te interesa ver más vídeos de este estilo considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Pues bien volviendo a la pregunta del millón y para responder de una vez por todas a la pregunta de si es mejor comprar o alquilar una casa hoy vamos a analizar en detalle todos los pros y los contras de cada una de ellas. Para que puedas ver que dependiendo de tu situación y tus objetivos financieros cuál de las dos opciones va a ser mejor para tus bolsillos. Primero vamos a ver todas las ventajas de las que te puedes beneficiar al comprar una casa. La primera de ellas es la tranquilidad y cuando hablo de tranquilidad me refiero a la estabilidad a la paz mental. Piensa que como propietario y siempre y cuando hayas comprado la vivienda dentro de un rango de precio razonable en relación a tus ingresos y tus posibilidades vas a poder pagar tu hipoteca todos los meses sin tener que intermediar y sobre todo sin estar en manos del propietario. Y es que por ejemplo siempre hay una pequeña posibilidad de que el propietario decida vender la casa y aunque sé que esto no pasa a menudo a mí por ejemplo me pasó hace cuatro meses cuando mi propietario entró en pánico sobre cómo el coronavirus podría impactar el sector inmobiliario y ante una posible bajada de los precios me dio los dos meses de cortesía para buscar otra casa. Pero por eso desde mi opinión personal tener esa tranquilidad de no depender de un tercero es una gran pero gran ventaja. La segunda ventaja de ser propietario es poder hacer todas las modificaciones y reformas que quieras en la casa y probablemente todos aquellos que hayan alquilado alguna vez sabrán lo molesto que puede llegar a ser tener que pedir permiso al propietario para colgar un simple cuadro o por ejemplo pintar una pared. Además de todo esto piensa que no tiene mucho sentido invertir tu dinero en mejorar una propiedad que no es tuya ya que no vas a poder recuperar tu dinero cuando te vayas. Pero por ejemplo si por el contrario eres el propietario y decides hacer algún tipo de reforma en la casa piensa que no sólo va a mejorar la imagen de tu hogar va a estar a tu gusto sino que además va a incrementar el valor de la misma si decides vender. Otra gran ventaja de la que te puedes beneficiar son todos estos programas ayudas subvenciones para la compra de tu primera vivienda y además todas las ventajas fiscales en relación a los impuestos y es que sí que es verdad que esto puede variar según la cada persona ciudad o país donde os encontréis pero por ejemplo si resides en toronto como yo tienes la oportunidad de acceder a programas para la compra de tu primera vivienda donde te vas a poder beneficiar de entre un 5 y un 10 por ciento sobre el valor de la propiedad que puedes devolver en el momento de la venta. También piensa que una gran parte del pago de la hipoteca y especialmente durante los primeros años va a ir destinado al pago de los intereses sin embargo hay muchos países donde vas a poder te vas a poder deducir sobre tus ingresos anuales un porcentaje de los intereses y créeme que esto a lo largo de los 12 meses del año puede ser una cantidad muy significante de dinero. La cuarta ventaja de comprar una casa es que vas a tener la opción de usar la casa como garantía o aval para obtener por ejemplo un préstamo y es que nunca se sabe porque la vida puede llegar a ser muy caprichosa y te pueden venir de cualquier lado gastos inesperados y por eso al menos tener la opción de acceder a un préstamo de manera rápida y así poder solventar el problema te puede dar mucha tranquilidad. Aunque sin embargo por otro lado también vas a tener que evaluar que al rehipotecar tu casa esto va a suponer más tiempo y más intereses que pagar. La siguiente ventaja es que es una inversión a futuro por lo que si tienes pensado vivir en la casa durante al menos 10 años comprar va a ser mejor opción que alquilar ya que piensa que además con el paso del tiempo lo más probable es que el valor de la misma también vaya a aumentar. Sin embargo si tu idea es vivir durante un periodo corto de tiempo por ejemplo digamos que en menos de tres años entonces sí que alquilar sería mejor opción. Y además yo veo también la compra de una casa no sólo como una inversión financiera sino como una inversión emocional ya que no hay nada mejor que la sensación de que la casa te pertenece aunque sea medias con el banco. Bueno una vez explicadas las ventajas de comprar una casa vamos a ver las desventajas que puede que te hagan pensarte dos veces si comprar es mejor opción que alquilar. La primera y mayor desventaja de comprar una casa es el gran desembolso y compromiso económico. Por eso lo que te recomiendo personalmente es hacer un presupuesto antes de tomar la decisión de si comprar o alquilar una casa. Ya que muchas veces no contamos con los gastos que vienen asociados con comprar una propiedad como por ejemplo puede ser la entrada de la casa que dependiendo del país donde vivas podría oscilar entre un 3 y un 10 por ciento sobre el precio de compra de la propiedad. También otros gastos como pueden ser los costes de cierre de compra, los impuestos, comisiones a los agentes inmobiliarios, etcétera etcétera. Por eso te lo repito una vez más y es que es muy importante calcular todos y cada uno de los gastos desde un primer momento para así evitar posibles sorpresas. Otro problema a la hora de comprar es la facilidad para que las emociones tomen el control y deja que te explique esto mejor. Por ejemplo estás mirando propiedades y de repente ves una que te enamora que está un poco por encima de tu presupuesto pero aún así te convences a ti mismo de que la diferencia merece la pena y que es una buena inversión. Sin embargo la realidad es otra ya que al final un día te vas a ver pues que te cuesta pagar la hipoteca a tiempo que cada vez más estás más ajustado con tu presupuesto y de repente va a llegar un gasto inesperado y te vas a ver totalmente saturado y obligado a vender. Por eso como siempre digo toma las decisiones con la cabeza siempre pensando en tus bolsillos. Otra de las mayores desventajas de comprar una casa son los intereses asociados con el pago de la hipoteca. Por eso una de las opciones que deberías evaluar como ya mencioné en uno de mis anteriores vídeos es si elegir entre una hipoteca 15 u otra 30 años. Porque sí que es cierto que aunque los pagos mensuales en una hipoteca a 30 años sean más bajos piensa que la cantidad total de intereses a pagar en el transcurso de los 30 años va a ser mucho mayor que en una hipoteca 15 años. Otra de las cosas que también deberías valorar antes de comprar una casa son los gastos como el mantenimiento o el impuesto de propiedad. Y para calcular los gastos aproximados de mantenimiento puedes usar la regla del 1.5 por ciento ya que los gastos aproximados de mantenimiento anual suelen rondar el 1.5 por ciento sobre el valor total de la propiedad. Ahora que ya hemos hablado sobre todos los pros y contras de comprar una casa vamos a hablar ahora sobre las ventajas de alquilar en lugar de comprar. Lo primero de todo es que alquilar te va a dar una flexibilidad y libertad enorme ya que por ejemplo si tu trabajo requiere que viajes de un lugar a otro o puede que por tu trabajo te trasladen cada cierto periodo de tiempo alquilar va a ser la mejor opción para ti. Otra gran ventaja es que no vas a tener que preocuparte por cualquier tipo de gasto o reparación en la vivienda y puntualizo siempre y cuando tú no seas el responsable. Por ejemplo piensa que si hay una avería en la nevera, caldera, lavabo esto no va a ser tu problema sino del propietario. Pero sin embargo también por ponerle un pero a esta ventaja es que al depender del propietario la reparación de cualquier tipo de avería simple puede llegar a tardar más de lo necesario y convertirse en una molestia para el inquilino. Esto también es cierto que depende de cada tipo de propietario pero yo personalmente he vivido ambos extremos en el cual uno de mis propietarios me reparaba todo al momento incluso me enviaba técnicos de urgencias si hacía falta pero por el contrario mi último propietario tardó más de un mes y medio en arreglarme el microondas. Otra ventaja es que alquilar va a ser mucho más fácil que comprar por eso piensa que no es sólo el desembolso inicial y la estabilidad económica sino que vas a necesitar muchos más requisitos a la hora de cualificar para una hipoteca que por ejemplo para alquilar una casa por eso considero que alquilar podría ser una buena opción mientras te preparas financieramente para la compra de una casa en un par de años. Otra ventaja es que vas a poder vivir en una mejor zona de la ciudad ya que en la mayoría de los casos suele ser más asequible alquilar que comprar por lo que te vas a poder permitir vivir en una mejor zona sin embargo a la hora de alquilar no pienses que todos son ventajas también tiene su lado malo. La primera gran desventaja es tener que pedir permiso al propietario como por ejemplo si quieres hacer cualquier tipo de modificación o reforma en la casa en la vivienda vas a tener que pedirle permiso por lo que dependiendo del propietario vas a tener que vivir en la vivienda tal cual está o en el caso de que puedas hacer reformas las vas a tener que pagar por tu cuenta va a tener que salir el dinero de tus propios bolsillos y nunca vas a poder recuperar tu inversión cuando te mudes. Otra desventaja es que el precio del alquiler de la vivienda aumenta cada año y dependiendo de tu propietario o del país donde residas el alquiler se va a incrementar más o menos pero porque te hagas una idea aproximadamente la media del incremento anual suele rondar entre un 3% que va más o menos a la par con la inflación y por fin llegamos a la dichosa pregunta ¿alquilar es tirar tu dinero? pues esta es una de las preguntas que más división y debate generan de hecho es que probablemente ya hable más en detalle en otro de mis vídeos y pondré ejemplos y números para ver si esto es realmente cierto pero yo personalmente lo veo de otra manera piensa que compres o alquiles en cualquier caso vas a necesitar de un hogar donde vivir y el dinero que destines hacia una casa a tener un techo donde poder vivir para mí nunca es tirar tu dinero la única manera que veo yo que sería tirar tu dinero es si vives por encima de tus posibilidades o pagas un alquiler desorbitado por vivir en una de las mejores zonas de la ciudad y yo personalmente te recomiendo que analices tu situación actual y que tengas en cuenta todas las ventajas y desventajas de las que hemos hablado hoy antes de tomar la decisión de si comprar o alquilar y si has llegado hasta aquí en el vídeo muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero haber podido resolver tus dudas pero si aún así tienes cualquier otro tipo de pregunta no seas tímido y escríbeme en los comentarios recuerda también como siempre apretar el botón me gusta suscribirte al canal y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho nos vemos en el siguiente vídeo safe to invest and have healthy pockets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!